Kim Min, miembro del grupo surcoreano BTS, también conocido como Mochi, es uno de los artistas más talentosos y demandados de la industria musical. A pesar de su gran éxito y popularidad, Kim es una persona común y corriente que a veces tiene que afrontar diversas situaciones embarazosas en su vida. Uno de ellos es su incómoda caída en el escenario. Durante uno de los conciertos de BTS, Kim Min accidentalmente resbaló y cayó al suelo. Aunque podría haber parecido muy divertido a los espectadores, Kim Min estaba incómodo. Vale decir que no fue Armin quien consideró vergonzosa la situación, sino el propio Jimmy. Los fans estaban muy preocupados y deseaban que el artista no se lastimara. Otra situación que le causó cierta vergüenza a Kim Min ocurrió cuando accidentalmente derramó una bebida sobre la ropa de otro artista en uno de los estrenos. Este caso fue descrito recientemente por una fuente en un recurso coreano. Kim Min estaba muy molesto y se disculpó con su colega durante el evento. Pero nadie se ofendió con acento agudo con él. Todo el mundo entiende que Kim Min lo hizo por accidente, escribió la Sasaeng, coreana en la publicación.